Soy estudiante de la licenciatura en Cinematografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica en la Ciudad de México, pero yo soy originario de Puebla con muchos familiares aquí en Guatxacoalcos, Veracruz. Estoy aquí ahorita porque estoy planeando un cortometraje que gira en torno a la infancia. Es un cortometraje de cómo un momento se vuelve un recuerdo, cómo un momento que pareciera no tener importancia mientras se está viviendo y puede llegar a tener una gran trascendencia muchos años después. Esto lo estamos retomando a través de la infancia y este cortometraje se está planeando grabar a finales de abril. Para esto estamos buscando niños de aproximadamente 9 a 11 años que estén interesados en participar en el cortometraje. Bien, para este plan me imagino que van a participar varias personas. ¿Quiénes te van a apoyar? Sí, pues el equipo está conformado de profesionales de varios estados, incluyendo la Ciudad de México, de Puebla, de Veracruz y de Mérida. Ahorita es un crew que han estado trabajando en el proyecto, en la preproducción desde ya hace varios meses y pues ahorita ya estamos puliendo los últimos detalles para que esto se pueda volver una realidad. El rodaje será a finales de abril y será un proyecto remunerado para quienes estén interesados y les gustaría participar en el cortometraje con sus hijos o saben a alguien que le apasione la actuación o siempre le ha interesado participar en una película, pues este es el momento. ¿En dónde va a participar? Pues sería como los personajes principales de la película, que realmente son tres personajes a los que se están buscando. Están buscando una niña de 9 a 11 años, un niño de 9 a 11 años y un joven de unos 18 años de edad. ¿En dónde va a participar este cortometraje? Ah, pues este cortometraje se está buscando que se difunda internacional y nacionalmente, se está buscando que se pueda mandar a festivales como Sundance o festivales europeos para ya después intentar que el cortometraje participe en los festivales nacionales más importantes como sería Guanajuato, Guadalajara, Monterrey, Los Cabos. Bien, ¿a dónde pueden comunicarse las personas que tengan la inquietud de participar? Bueno, las personas que estén interesadas en participar en el casting de selección para los personajes del cortometraje pueden mandar un correo a aguacuariocortometraje.gmail.com o mandar un mensaje, un whatsapp o una llamada al número 2227-5880-06. ¡Gracias!